Transmitiendo en vivo para la Ciudad FM, vamos a estar saliendo en vivo en este momento desde el anfiteatro de la Escuela de Comercio de la Ciudad de Portugal fuertes aplausos para recibir a Corozone Andino La Escuela de Comercio de la Ciudad de Portugal La Escuela de Comercio de la Ciudad de Portugal La Escuela de Comercio de la Ciudad de Portugal La Escuela de Comercio de la Ciudad de Portugal La Escuela de Comercio de la Ciudad de Portugal La Escuela de Comercio de la Ciudad de Portugal La Escuela de Comercio de la Ciudad de Portugal La Escuela de Comercio de la Ciudad de Portugal ¡Un abrazo de Dios y el Gringo! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte sus aplausos! ¡Fuerte sus aplausos! ¡Fuerte sus aplausos! ¡Gracias! 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 Fuertes esos aplausos a Corazón Andino. Muchas gracias a Fernando Arias que nos está viendo en vivo, nos está viendo desde Chubut, Alberto Esteban Cortés. Fuertes esos aplausos, señoras y señores. Corazón Andino, más fuerte esos aplausos. Allá arriba también hay los chicos, el aplauso fuerte. Bienvenido, gracias por participar. Saludos para Camila Magalile Desma desde Santiago.